¿Sabes que cómo pegaron con manos fuertes y este tema que le vamos a dedicar a la gente de producciones, el grillo? Amar, amor, amor, vamos a bailar para Lili Mondragón y su gran amor es piloto, el tema que se llama Mata, pero mata mi pena Caricia Para Fernanda Esa noche es la cumpleañera Vamos a bailar que sabor Y para todo el feliz Armonía 10 Armonía 10 Para Fernanda Y su gran amor el gollo Vamos a bailar como dice Sabroso Chévere que 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 chévere Cucumbia Vamos a bailar Para las nalgonas del mercado Morelos Mi compadre famoso Doste Todos los araganes de la carcaña El sentimiento ya no se acompaña de corazón Para mi hermosa Amigo Yami Pelones de Cácalos de San Salvador Mi canal es Pelón Esta noche de corazón El nefasto, la banda de la Romero Vargas El Teo Toda la banda carichera Mi compadre chévere que 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 ch Otra cosa de corazón Tres cumbiazos y señor Cumbia Para Fernanda Y su gran amor el gollo El gato de San Andrés Ya nos acompaña de corazón Decías que la sé crees Decías que me amabas Mi compadre sé crees Vamos a bailar para la banda del momento Víteres del sabor el pequeño Diego y su jefe el chica La princesa mía Para el pequeño Pinochito el moreno Y su gran amor, amor, amor Para Nancy y su pequeño Edwin De corazón Este tema para mi canal el Roger Para Kai, su Íñiga, Babys de Ánimo El Rodrigo y su gran amor, Michel Para Uriel Fabián El famoso Johan, papi, chulo, Saúl y el famoso Chikai Tercio Con los sabrosos tenes toda la banda del mercado Para los, el famoso Maraca Galácticos de Galaxia, Manzanillo La banda grave Para el Chontito y su pequeño Sapiel Su gran amor, Morrita, Mauro La gente de la Chipocha El cocodrilo y su pequeño cocodrilo Los 30 de Chonaca Siempre contigo, Caricia Caricia Vamos a bailar, como dicen Para el sabroso tenes Chiván, Pila, Sique, Camacho Para Sini, Sentimientos, El Pelón, Echeco, Pitufo y Negro El costra, Cintado, El Mercado, Morelos Caizuna, Paola, Reina, Gris, Sabroso, Papi, Chulo, Producciones, El Grillo Amada para amor Caizuna Caizuna Vamos a bailar Para mi canal El Pino Todos los araganes de la Carcaña El famoso Teo Para el Pacha Y todo el barrio del Alto Y chineta y unión El famoso Iván y su esposo La bella China Su esposa La bella China Toda la banda del Mercado Morelos Pa' mi chulo proyecto B Siempre contigo, Caricia de corazón Caricia Vamos a bailar Para el Maracos y el famoso Paco Mi canal El Beto y el famoso Sebas Caracocha, Vita y el Lechuga Para el Real y el Juárez El cachoto Yari y el famoso Nira Pancholín y el Coto Paponcito, el Jaboel, el Sebas y el famoso Maraca Toda la banda grave de Galaxia Manzanilla Todos los galácticos de la galaxia Agoniza y Acebal Valentibucos y su gran amor Sofía Sonido extra sin sonido argentino El Pollo 42 Palpamando, Chucky y la Pulga El Pitufín y la mamá Changota Todos los Pepi Los Papis de la 42 Producción es el Grillo Amor, amor, amor La chupera amiga La bella secrepa O la reina Liz Siempre cariciadas de corazón Caricia de corazón Para el Teo y el famoso Kai Kai Zúñiga ¿Y dónde estás? La hermosa Kai Zúñiga ¿Y con quién estarás escuchando? Escuchando al pinche Caricia Vamos a bailar Sí, sí, sí Todos los greños de Clavizcaro El Moreno y el Loco Mi compadre Pato Y el famoso Cronen Y el Príncipe Allá en los cielos ¿Se va? El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Muy bien Háblanos con el último tema Para el Inge Camacho Martita Hiedra Venenosa Charly Iván Y la Bella China Sí, señor Por ahí ¿Quién sigue? O sea Por ahí mi compadre Papi Chulo Por favorcito Ya tenemos el último tema Y bueno Vamos a cerrar Vamos a cerrar con la cumbia buena Por favorcito, ingeniero Una maravillosa versión Para Eh